8-7 minutos, Jumper, el éxito del momento. Oye, pero fíjate... No canta, pero agradece en banda. Pero agradece en banda. Mira, tengo, fíjense que tengo aquí una... Bueno, leí una noticia de que hay una agencia espacial rusa que está buscando astronautas. Justo te iba a decir eso. 8 astronautas para hacer un vuelo. Mira, te voy a preparar la situación. Pero gracias. Te voy a preparar la situación. Pero música espacial. Te voy a preparar la situación. Verónica hablaba de cuáles eran los requisitos, perdón, o qué eran los indicativos para uno necesitar, ¿verdad?, un examen y ver si un bebé que está en tu vientre tiene alguna anomalía, ¿verdad? Eso lo hizo Verónica. Y lo único que... Lo único, el único punto era, si tienes más de 35 años, ya tienes que hacerte los exámenes. Bueno, ese sí. O sea, ¿cómo saber si eres una mamá candidata a este examen? Ok, ese es el resumen, perfecto. José Rafael nos va a decir cómo ser un candidato... Oye, me provocó y me fue un rey. Sí. Un candidato. Se está poniendo riquísimo. Astronauta para visitar la luna. Ok, me gusta que te toques... Para revisarte el bebé, más de 35. Recuerda, primero... Primero una de las cosas. Primero recuerda, Manuel... Para ser astronauta... Un momento, un momento, ya va. Ahí estoy, estoy entregada. Recuerda, Manuel... Dale más volumen, que nos hagan así. Recuerda, Manuel, que la luna es el punto G del espacio. Oye, me provoca cantar como si fuera Miguel Bosé Pueblo. Claro. Espacial. 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 Meteorito de animal. Espacial. 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 Un cometa en tu cuerpo caerá. Siéntete libre, siéntete gozón. Libre, siéntete gozón. Ponte casco para que no vayas a volar. Para siempre en el espacio si te vas a tragar. Espacio sideral. Espacio sideral. Espacial. 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 No, 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 entra cuando tú sientas tú que nadie te lo diga. Cuando sientas tú que Miguel Bosé te diga, debe participar. Yo sigo conectado. La agencia espacial rusa, fíjate, Roscosmos, bueno, inició este martes, está buscando astronautas, quiere 8, entre 6 y 8 astronautas, ¿astronautas? No, astronautas para, bueno, para ir a la luna, una nave rusa, ellos lo van a entrenar, etc. Pero entonces están los requisitos, porque yo dije, eso es lo que yo dije. La luna y el cráter, tu cuerpo asemella aquí. Dame el volumen para empezar a sentir. ¿Cómo va a cantar a la luna? Siéntelo, 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 siéntelo. Dime cómo Natalia la furcae. Qué espacio sideral, qué espacio sideral. Yo pensé que habíamos finalizado. Ah, discúlpame, por favor, perdóname, perdóname. Y no vuelvo, perdóneme por cantar. No sé. Las condiciones para presentar son no tener más de 35. Esa es una, esa es una. No tener más de 36. Se te pasó el tren. Ok. Mira, mira, mira esta, mira esta. Medir, medir entre 1,50 y 1,90. Ah, yo puedo. Estoy perfecto. Entre 1,50 y 1,90, Verónica. ¿Tú tienes cuánto? Yo mido 1,68. Exacto. Bien amplio, bien amplio. O sea, que si eres gravy, vas a que no puedes. No puedes porque eres más alto. Ahora. Bueno, no sé si es gravy. Ey, 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 ey. Escucha bien si quieres ser astronauta. No, 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 no. Puedes pesar más de 90 kilos. No puedo ser mamá, pero puedo ser astronauta. Fuera de target. Mira, yo estoy a punto. Sí. O sea, hay que, vamos a hacer, hay que inseminarte. Ah, pensé que yo iba a llevarte a la NASA. No, hay que inseminarte. Pero, ¿por qué me vas a inseminar? Exacto, bueno. Lo que hay es que congelar, mijo. ¿Podemos averiguar el teléfono de una clínica de fertilidad? Sí, por favor. Y ahorita voy a llamar a Nelson Eduardo para averiguar en la que están los de Mariela. Porque, como dijimos, no quiero que estén al lado de los de Mariela. Vía láctea, fertilidad. Vía láctea. Había un planeta como una olla. Los habitantes eran puras pollas. ¡Qué horror! Fertilidad, fertilidad. Es la fertilidad espacial. Necesito navegar en esa vía láctea. Fertilidad espacial. La vía láctea tiene espermatozoides. Oye, chico, una locura máxima. Oye, Miguel Bosé, ok, se va a la luna con esta canción y canta ya, ¿verdad? Pero no encuentra unos buenas gambones, un buen bogavante y se regresa, colega. Se regresa. Se regresa. No tie to the air. No puede ser. Por favor, a ver, vamos ahorita. ¿Algún dato más, por favor? Estamos ya, no, más nada. O cerramos ya con Miguel Bosé, astronauta. No, 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 no. Ajá, entonces, ¿cuánto es esto? Para ir para la luna. Yo tengo una... ¿Tenemos una clínica de fertilidad? Exacto. Fertilidad, ok. ¿Aló? Sí, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿quién habla? Mi nombre es Verónica Gómez. Estoy llamando para obtener algún tipo de información sobre congelar mis óvulos. Ah, un momentito. Gracias. Bueno, ves que siempre hay una esperanza. Dije obtener. No, no importa. Un pez, si estuvo mal. No, dije obtener. Aló. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Mira, mi amor, para lo de la congelación de óvulos, tienes que venir primero a una consulta para que la doctora te haga una evaluación, a ver en qué condiciones se encuentran tus óvulos, hacerte una serie de exámenes, para entonces luego pasar al procedimiento común. Ok. O sea, si están hechos trizas, no, obviamente no. Exactamente. ¿Y los óvulos pueden estar igual de viejos? O sea, yo lo que tengo son 34 años, pero siento que se me está, bueno, pasando el tren. Hola, yo soy su esposo, pero es que ella está un poco ansiosa, y disculpa que yo me meta, pero yo estoy tratando de acompañarla porque la veo muy ansiosa y yo sé que el tema de la fertilidad también va mucho con la ansiedad, y ella está nerviosa y eso no ha ayudado, y tú lo sabes, Alicia. Sí, Toby. Bueno, ajá, disculpe, ¿qué día podríamos ir? Disculpe, señora. Las citas son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, por orden de llegada, pero los pacientes citados deben estar antes de la zona. Ok, ¿y tengo que llevar algún examen o la doctora ahí me los va a mandar? Si tienes algún examen reciente, lo puedes traer reciente, menos de tres meses. Ok. Pero de todos modos, ella te va a mandar a hacer una serie de exámenes. Y, bueno, no te preocupes que ella te va a mandar a hacer todos los exámenes para ver en qué calidad, o sea, la calidad de tus óvulos y en qué condiciones te encuentras, ¿ok? Ella, vamos a suponer que estén bien y se puedan congelar, ella después los va a poder utilizar a los 55, o eso tampoco. Ah, sí, a cualquier edad. Sí. Qué maravilla, mamá. Una última pregunta, y me da pena hacerte esa pregunta, pero solo para tener más la cabeza clara, ¿es muy costoso este procedimiento? Depende cuál se vaya a aplicar en tu caso cuando decidas utilizar los óvulos. Ok, porque hay de diferentes precios. No, no es de diferentes precios, sino de diferentes procedimientos. Ok. Unos más complejos que otros, por lo tanto, sí varía el costo. ¿Y duele el procedimiento? No. Nada. Ok, o sea, porque hay... ¿Y los congelan aquí en Venezuela o los mandan que sí con Disney o una cosa así? Aquí no, no, estamos aquí en Venezuela, en Terraza del Club Ípico, nosotros tenemos el Banco de Semen y Banco de Óvulos. ¿Y cuando se va la luz? Disculpa, yo soy el primo. ¿De la luz? ¿Si se va la luz? ¿Cómo que si se va la luz? Tenemos todas las medidas preventivas. Claro, pero sí, porque estás loco, a gusto. Eso no es con frío, paca, a gusto, eso es una cosa moderna. Bueno, me voy para la universidad, chao. Ah, y donar el Semen, eso sí no lo puedo hacer yo, pero capaz pongo... ¿Eso se gana en el unos reales? No, eso no es así, nada. Tenemos Banco de Semen y Banco de Óvulos, señores. Sí, pero yo eso es... ¿Y extracrédito? Yo no creo que necesitemos, porque, bueno, según los exámenes, el espermatograma que yo me hice, yo estoy muy bien, pero igualito la doctora nos dirá si hace falta de repente otra... No, yo no te estoy diciendo vieja, Alicia, pero de verdad no, chico. Bueno, muchas gracias. Gracias, señora, disculpe, no, tú asquerosa, vale, nunca vas a París, está seca. No estoy seca, asqueroso, te odio. La fertilidad, la fertilidad, voy a ir para esa clínica. Esto es óvulo sensacional, y esto es corrido, ¿sabes por qué? Porque es la vía láctea, me quiero sumergir en la vía láctea, a ver si algún bichito me llega al óvulo, no al óvulo, te tengo que hablar, te tengo que hablar, te tengo que escuchar, estás, estás, estás como Marte seca, seca. Antes se descubrirá que hay un poco de agua, que hay esperanza de vida, pero iré yo y sembraré, sabes que sembraré en Marte, una planta de yuca, de yuca margano, prende el celular. Ya está como un musical horrible. Oye, pero te voy a decir una cosa. Yo estoy tripeando tanto como Miguel José. Me pone para arriba. Me siento en vivo. Me pone para arriba. ¿Cómo se llama el de la mamá que se muere, el que hacía Karina? Sí. ¿Quién es el musical? Sí. Se amaba, se amaba. Ya me siento ahí. Se amaba. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, no me acuerdo. Estoy corriendo en este laberinto de la infertilidad. Tengo que adoptar. Sígueme, sígueme. Vámonos al regreso. Y si el niño solo te dijo esto, estás desafinando. Yo lo sé, disculpa. Espero que el niño que adoptes no te salga con pelo chicha. Dicha vista de closet. Explótala, 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 explótala. Explótala, explótala. La canción, no explotes tu miembro.